En este tiempo nos sentimos plena y totalmente identificado con aquellos que supieron trazar un camino en medio de la tiniebla. En este desfile cívico-militar, señoras y señores, el sólido compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Preparados para la paz, seguros de nuestra fuerza, pueblo soberano, pueblo del mundo, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, saludamos a nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Acompañado de la ciudadana Cilia Flores, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Después de haber recorrido el imponente escenario en la avenida monumental del Paseo Los Próceres... ...hace acto de presencia el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para encabezar los actos conmemorativos de los 203 años de la firma del Acta Independencia. En estos momentos es recibido por el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, también hace acto de presencia la admiranta en jefe Carmen Melende, ministra de la Defensa. Y en esta oportunidad también podemos observar un paseo de los próceres copados de pueblo. En esta unión cívico-militar que desde hace 14 años y con la llegada del comandante supremo de la revolución, se hace presente. Importante destacar que también en esta oportunidad en la tribuna presidencial se encuentra el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, al igual como bien lo mencionamos la ministra del Poder Popular para la Defensa, Carmen Meléndez, así como también Vladimir Padrino López, comandante estratégico operacional. También se encuentra en esta oportunidad Jacinto Pérez Arcai, jefe de Estado Mayor de la Comandancia, en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así también pues el tren ministerial se encuentra en estos momentos recibiendo al presidente de la República, Nicolás Maduro Mori. Es importante resaltar que en este desfile que se va a estar realizando el día de hoy, aparte de que va a estar la unión cívico-militar desplazándose por el paseo monumental, los próceres, contará con alrededor de 200 bailadores de joropos, quienes también estarán rindiendo tributo al comandante supremo de la Revolución, Hugo Chávez Frías, líder de la Revolución Bolivariana, líder de Latinoamérica. Continuamos. Podemos observar entonces en estos momentos el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, se encuentra saludando a todo su tren ministerial, así como también es importante resaltar que en estos momentos también se encuentra Alexis Ancencio López Ramírez, comandante general del ejército bolivariano. También se encuentra presente Almirante Gilberto Pinto Blanco, comandante general de la Armada Bolivariana. 5 de julio de 1811, 5 de julio 2014.